La problemática principal que venimos a contar sobre los pueblos afrocolombianos en Colombia es el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos. Dado que en los dos primeros meses del 2018 se asesinaron 27 líderes y lideresas afrocolombianos defensores de derechos humanos. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones que nosotros realizamos es que se fortalezcan los esquemas de seguridad a los defensores y defensoras de derechos humanos y que estos esquemas estén acordes a los contextos territoriales en los cuales vivimos.